Buenas, aquí Frenetic comentando la MOAB más triste de la historia. Esta MOAB la sacamos Mink y yo en una partida de cuarteles que pensábamos que iba a ser así, bueno, rentable. Y fue un fracaso, pero salió la MOAB al final. Como podéis ver, era un servidor de estos rusos. Un host ruso, perdón. Ultralagao. Y no sé cómo coño conseguí la MOAB, pero fue bastante rara. La partida se basa en coger la mierda esa de PC que hay, conseguir unos puntos raros y matar a la mitad del equipo. Como podéis ver, no aparece Frenetic, aparece el nombre de Ternosuke. Porque esa semana decidimos ponernos nombres de alguna serie y escogimos la serie Bobo. Una serie bastante rara, de humor muy absurdo. Y pues dijimos, pues nosotros somos más absurdos y lo cogemos. Me parece que aquí está mi amigo jugando... Bueno, Mink está con el nombre de Don Patch, el solecito. Porque él se cae que es un sol. Bueno, lo es. Bueno, yo con la MP7, mi arma guarra por definición. Voy haciendo aquí mis matanzas. Cubriendo un PC. No sé qué coño tienes que hacer con eso. Bueno. En fin. Esta MOAB. Acabamos siendo 4 contra 3, me parece. O sea, la gente rajeó. No sé qué historias hizo. Que se fueron todos a dormir a su cama. Con el vodka. En cuarteles. He jugado un poco, pero... No sé, vosotros que me veis y tal. Si debería jugar más. Es que en PC hay muchos problemas con los hosts en cuarteles. Porque una vez que entré íbamos todos con una raya de ping. Con unos lagazos impresionantes y unas atravesadas de paredes brutales. Sobre eso. Si alguno de vosotros juega la Play 3 y tal. Y me dice. Ey, tío. Que sí, que en cuarteles esto funciona. Que pam. Que sí, que pum. Que pam. Vale. Pues. No sé. Me informáis. Y si os hace gracia os subo más de estos. Pero. No sé. En un partidaje central en cuarteles. Una es esta. Que es bastante triste. Sacarte una MOAB con. ¿Con qué? ¿Tres personas? Buena cagada. Bueno. Pues ya veis. Es una parte que dice. Oh, tiene que durar 20 minutos. Duró 7 minutos. Y por qué no duró. Y por qué duró más. No sé. Una de las cosas que pueden ocurrirnos. Cuando juguemos en los lives. Porque estamos ya preparando todo el follón este de montar live. Montar partidas así. Mega grandes. Con mucha gente en Skype. Un follón impresionante. No sé. No sé cómo coño vamos a cuadrarlo. Si alguien también tiene una idea. Decir. Tío. Que yo llego y he hecho un live y tal. O he manejado alguno. Pum pum pum. Te pasas. O algo. Yo me animo. Yo os digo. Aquí por hacer algo. Uno se apunta a un bombardeo. Ya los pillamos por el respawn. Ha sido guarro. Lo que pasa es que aquí Tinosuko no mató nada. Ahí en Tinosuko no coño. Si me sacó la bombardeo. Joder. Qué putas esquizofrenias me cogen. Bueno. Si podéis leer el chat. Yo porque estoy grabando aquí. Ahora no veo un carajo. Me llamaron de Cheto. No sé qué. A Inbother. No sé qué. Con los lagazos que iba. Como para no. Todos íbamos con un like. Que te cagas. Porque. Porque aquí no se puede ver. Y porque no está grabado. Pero rajeábamos de una manera. Madre mía. No me peta la vena del cuello. Porque mira. Aquí ya me dio el Parkinson. Pues eso. La bomba. La M o A B. Sale al final. Y cuando la tiro. Aparece un iluminado que captura. Y no me deja matar a los pocos que había. Ella me dice. Nadie tío. Me has estado siguiendo desde el camino. Y desde dos paredes. ¿Cómo lo has hecho? No sé qué. Le digo. Tengo UAV. O V A T. En inglés. Me parece que era. Al menos en cuatro se llamaba así. Aquí le cambié el nombre a todo. Ahí va. Estuvimos. También grabando. Madre mía. La asistencia cuenta como baja. Y nos ha tomado por culo. Don Paz también con la MP7. Ahí abajo. Que ha salido ahí. Por si no rascó nada. Es que no rascamos nada. Era antes o cuatro. Que putada partida es esta. Por eso. Aunque la grabé. Para hacer la gracia. De la mod más triste de la historia. Pues mira. No sé. Sobre las armas. Y me estuve fijando. Que en PS3. A lo mejor es la pantalla. O el día que iba. Que tal. Que algunas armas son más rápidas. En PS3. A lo mejor me equivoco. A lo mejor me dio la sensación. Pero. Cuando yo cojo la PP Mariano. Bueno. PP90. Y pego una ráfaga. El pavo muere. En PC. Tienes que meterle. 200.000 balas. Coger el cargador. Este. Un dildo. Metérselo al arma. Y volver a disparar. Porque macho. Yo no lo entiendo. En la Blade 3. Juego en casa de un amigo. Me dijo. Tío. Sí que me dijeron que eres bueno. En el Modal Acov. Y en Modern Warfare 3. Echate una partida. Así que. Me fui a su casa. Cogí el mando. Tengo ni puta idea. De coger el mando. Y. Bueno. Pues. Me fijé eso. Que la PP90. Es más rápida. En. En PS3. Aun teniendo cargadores ampliados. Si le pones fuego rápido. A la PP90. Muérete. Se te van las balas. Yo que sé. A una velocidad espasmosa. Aquí. No sé si se aprecia bien. Pero en la partida. La MP7 con fuego rápido. Tiene un retrocesor nulo. Aquí se mueve un poquitillo. Por lo de la cámara. Y el modo cine. Que no lo piaba bastante todo. Pero. No sé. Es una arma bastante guarra. Que la llevo cuando me cabreo. La mayoría de mobs. La sacan con esto. Porque me cabreo. Pongo así bien. No. Me pío la MP con cargadores. No sé qué. Porque es. Es guay. Matas. Me recuerda a Modern Warfare 2. Con lo fácil que era matar. Y viene la gente con los tubos. Con armas como las duales. Y me cabreo. Me pío la MP7. Y empiezo. Pues aquí. Cuando rajearon. Todos. Además de empezar. Me cogí la MP7. Y digo. Pues para lo que queda. Voy a hacer el guarro. Pues aquí está la MOAB. La tiro. Y ahí. No sé qué. Y se acaba la puta partida. 400. Una victoria aplastante. Ya que. Una puta mierda. Todo el mundo rajeando. Todo el mundo se va. Todo el mundo se conecta. Y aparezco ahí. Tecnozu. Que es el ser supremo. Pum pum pum. Lo de pum pum pum. Lo digo mucho. Porque mira. Para rellenar algo. Bueno. Hasta aquí el vídeo. Ahora saldrá ahí. La super puntuación mía. Puta puntuación. ¿Ves? El pingazo que llevamos. La gente que damos. Un like y suscribiros.